Desde terremotos artificiales hasta bacterias que comen todo a su paso, en este video te contaré de 8 experimentos que pudieron destruir al mundo. Número 8 En 1970 la Unión Soviética comenzó a hacer un hoyo para llegar al centro de la Tierra y así demostrarle a todos que eran la mejor nación del mundo. Aunque como era de esperarse, mucha gente estaba preocupada de lo que podría pasar si terminaban el hoyo, pero esto no detuvo a la Unión Soviética de seguir excavando cada vez más cerca del centro de la Tierra. 24 años después, en 1994, el hoyo ya tenía más de 12.000 metros de profundidad, pero la presión y la temperatura eran mucho más altas de lo que esperaban, y además la Unión Soviética ya ni siquiera existía, entonces decidieron que arriesgar el mundo por una nación que ya se había deshecho no valía la pena, así que por suerte dejaron de cavar, pero imagínate qué hubiera sucedido si hubieran continuado. Número 7 A finales de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de Estados Unidos y Nueva Zelanda se unieron para crear una bomba que pudiera crear olas gigantes para destruir todo lo que estuviera cerca de la costa, incluyendo ciudades enteras y hasta algunas islas. Hicieron varias pruebas con una versión en miniatura de esta bomba y lograron hacer olas de hasta 10 metros de altura. Por suerte, la guerra terminó antes de que acabaran las pruebas, así que cancelaron el proyecto. O al menos eso dijeron. Número 6 También durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó el proyecto Cirrus, el cual tenía como objetivo poder controlar los huracanes. Así es, en 1947 tras encontrar un huracán que iba en dirección al mar, donde no causaría ningún problema, decidieron enviar un avión que vertió 82 kilogramos de hielo seco dentro del huracán, y gracias a esto cambió su ruta y se dirigió a la ciudad más cercana, causando daños de 220 millones de dólares. Días después, los encargados del proyecto dijeron que el hielo seco no tuvo nada que ver y que solito había cambiado su dirección. Pero si ves esta imagen, realmente eso es difícil de creer. Después de muchas demandas, tuvieron que terminar el proyecto para evitar que siguieran destruyendo ciudades. Número 5 Ya vimos que a las superpotencias mundiales les gusta eso de hacer armas con el poder de la naturaleza. Y en 1987, la Unión Soviética decidió crear sus propios terremotos. ¿Sí? Así como lo escuchas. La teoría era que al hacer explosiones nucleares subterráneas podían desencadenar terremotos, y los científicos creían que con energía electromagnética podían dirigirlos a donde ellos quisieran. Si esta arma se hubiera popularizado, podría haber acabado con gran parte de la humanidad. Por suerte, se prohibió usar armas o hacer experimentos que alteraran las placas tectónicas. Número 4 En 1971, el profesor Chakrabarty creó unas bacterias genéticamente modificadas, mejor conocidas como los bichos come petróleo, diseñadas para limpiar derrames de petróleo. Y ya que este proceso tardaba mucho, el profesor Chakrabarty comenzó a mutarlos y hacerlos cada vez más rápidos y eficientes. Fue entonces que la gente se empezó a asustar porque se creía que la bacteria podría mutar por sí sola para comer todo lo que estuviera a su paso y no solo petróleo. Si eso pasaba, la bacteria consumiría todo lo que se le pusiera enfrente hasta acabar con el mundo entero. Número 3 En el año 2000, se creó el acelerador relativista de iones pesados en Nueva York para estudiar cómo era el universo poco después del Big Bang. El problema es que algunos científicos creían que se podría crear un hoyo negro que se tragaría al planeta entero, y otros creían que se formaría un tipo de materia extraña o vacío falso que de cualquier manera ambos implicaban el fin del mundo. Finalmente, a pesar de todo esto, comenzaron a experimentar con él, y pues aquí seguimos. Así que supongo que no destruyó el planeta y no estamos siendo tragados por un hoyo negro, ¿no? Número 2 Un día, Estados Unidos se preguntó cuáles serían los efectos de explotar bombas nucleares en la magnetósfera de nuestro planeta, que es lo que nos protege de ser incinerados por el viento solar. Así que en julio de 1962, lanzaron 5 bombas nucleares y las hicieron explotar con una fuerza más de 100 veces mayor a la bomba de Hiroshima. Afortunadamente, la magnetósfera aguantó las explosiones, aunque varios satélites se destruyeron, y en Hawái se alcanzó a ver esta aurora boreal artificial. Número 1 El 16 de julio de 1945 se llevó a cabo la prueba nuclear Trinity donde se lanzaría la primera bomba nuclear en el mundo. Hoy en día, todos sabemos del poder devastador que tienen estas bombas, pero en ese entonces nadie sabía qué pasaría, y una teoría muy popular y creíble era que la bomba detonaría una reacción en cadena que causaría que toda la atmósfera de la tierra se prendiera en fuego, terminando con casi toda la vida en el planeta. Lo más sorprendente es que aún con esa posibilidad, al gobierno estadounidense no le importó y explotó la bomba de todas maneras, poniendo en riesgo al planeta entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!